...es intenso y este sol está canicular. Señoras y señores, tomen asiento y disfruten porque esto... Y no sé, no sé. Minutos de estudio, sí, pero se nota claramente que hay equipo que no va... ¡Uy, no puede ser! Acá dice... Luego de esta se la cuento solo a PDD. Llega la primera, llega la primera, llega la primera. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡González! ¡González se convierte en figura! ¡González, González, González! Por ahí ya tiene algo de ventaja Navales. Sí, señor. Aparece la sota. Este es Arriaga. ¡Antes! ¡La primera! ¡Llega el rebote! ¡Alcí va nuevamente! ¡En dos tiempos! ¡El portero salva nuevamente! ¡Increíble! Se lo acaba de perder la gente. Que pique de ahí, señoras y señores. La compacidad tras espaldas. Y eso también será un problemita. Si no logran controlar aquello, lastimosamente, pues veremos mucha peligrosidad. Permítame, luego de esta llega la primera, llega la primera, llega la primera, llega la primera... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Dinavales! ¡Llega la primera! El juez de línea debió haber dejado la banderola abajo porque parte habilitada. Antes pelota larga para Alcívar, llegó Alcívar, pégale directo, maestro, porque se enreda Alcívar. Alcívar, Alcívar, vamos. ¡Por Dios, Alcívar, ¿qué tienes que hacer? Lo solo, y ahí se complica el equipo de PDD. Claro, y el pase muy bueno, Alcívar nuevamente, Alcívar, pégale directo, Alcívar, 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 llega, 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 gol, 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 gol. ¡GOL! ¡GOL! Y despide. Llega para convertir, para vacunar al Cibar. Hasta que se abre ese marcador. Hasta que se abre ese arco, esa portería. Nada que sepa el portero. Del cuadro. De los diez veloz. Corto. Este es Guaman. Buena en la precisión. Al Cibar, al Cibar, al Cibar. Llega, llega al Cibar. No puede ser al Cibar. Dios santo, no lo puedo creer. Hay que darle una clase de mascarillas y faros. Con las mejores marcas. A ver si visítanos en Kennedy Norte, Manzana 207. Y ya sabe, mi anova percumelio. Al Cibar, luego de esta, al Cibar. Tiene que ser tuya, al Cibar. Terrible. Terrible. Si quieres tu dinero seguro, ahorra en Banco Rumiñahui. Ahorra los programados créditos de consumo, créditos de vivienda, créditos para tu vehículo. De todo en Banco General Rumiñahui. Como siempre le di, señor Mosquera. Señoras y señores, esto termina. Termina en la cancha de UCSG Televisión y el canal del fútbol.